Restitución de derecho para el departamento de Rivas con plan techo, gracias al presidente de la república y a la coordinadora de consejo y ciudadanía, trayéndoles alegría y tranquilidad a estas familias en vísperas de invierno. Este beneficio que se le está restituyendo el día de hoy, las familias van a ser protagonistas y este sí, pues lo van a instalar en sus casas, en las partes donde más les afecta, ¿verdad? En este caso, los cuartos, los cuartos que son la principal donde ellos habitan, ellos tienen que poner en esa área, que son áreas sensibles, que en el invierno se les pasa la lluvia y con este beneficio, pues ellos van a ponerlo en las áreas principales de sus habitaciones, en este caso los cuartos. El gobierno de reconciliación nacional está restituyendo el derecho con plan techo para 600 familias en el departamento de Rivas, 300 en el municipio de Buenos Aires y 300 en el municipio de San Jorge. Esto, por supuesto, en celebración al Día de la Mujer, que son nuestras principales protagonistas. Por acá tenemos a una señora que es beneficiada con este plan techo acá en el municipio de San Jorge. ¿Cuál es su nombre? Flora María Espinosa. ¿Cómo se siente usted de que el gobierno le esté restituyendo este derecho de plan techo? Pues me siento feliz, verdad, porque ese es un regalo que nos están dando. Pues está malito el techo. ¿Cómo va a recibir ahora, actualmente, el invierno? Pues alegre, porque ya no me voy a mojar. Le agradecemos mucho, pues, porque se acuerdan de nosotros. Pues la verdad me siento agradecida con Dios, con el presidente, con la Alcaldía Municipal de San Jorge, porque nos han beneficiado con este plan techo. De esta manera estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que fueron nuestras principales protagonistas, conmemorando el segundo aniversario al paso de la inmortalidad del comandante Hugo Chávez Frías. Así es, estamos beneficiando a más del 50% son protagonistas mujeres. Por este mes, verdad, de la mujer, el 8 de marzo, conmemorando, también este 8 de marzo con las mujeres. Estamos entregando, en nombre también, de nuestro comandante Hugo Chávez, conmemorando sus dos años del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez. Cabe destacar que en estos próximos días se estará haciendo entrega de plan techo a los seis municipios restantes del departamento. Con imágenes de Edson Martínez, para Noticias 6, les informó Lindsay Ricarte.